Nacerá, una aventura al comenzar a aportar De lanzarte desde el universo tú vendrás De ser, la vida es un libro de cuadras de bebé No hay pena, tu lloras Suena, 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 no te encuentras Suena, 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 no te encuentras Es castigo de dificultad En manera de visión a la realidad Suena, suena, no te encuentras Suena, suena, no te encuentras Suena, no te encuentras